Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield y vamos a jugar y a divertirnos con el evento corto el 4 de julio Homer va a continuar la historia, a ver que ocurre con la alcaldía de Quimby ¿Qué? ¿Flanders se presenta a presidente de Springfield? No me fastidies ¿A presidente? No, alcalde, papá Menos mal, si hay algo que Springfield no necesita es al estúpido Flanders como presidente Papá, Springfield no tiene un presidente, a ver si te entra en la mollera No, entonces seguro que ese es el plan de Flanders Presentarse alcalde, ganar las elecciones y ocupar el puesto vacío de presidente para ser presidente de Springfield Evento 4 de julio de 2016, puede que no haya un presidente de Springfield, pero eso no significa que no puede haber un presidente en Springfield Echa un vistazo a la tienda para hacerte con uno ¡Acepto! Tenemos el viejo infiel, 40 rosquillas, cabaña de Lincoln Personaje y edificio, pero vale 150 rosquillas Terezo antiguo, decoración y personaje 180 Hoteles, Candalgate, edificio y personaje 150 Restaurantes, gotábulos, personaje y edificio Me gusta, solo 90 rosquillas Residencia y libertad, edificio y pájaro 100 rosquillas, bandera estadounidense 5600 de dinero, rueda de fuegos artificiales Lisa, estatua y fuegos artificiales Marcaza de fuegos artificiales O la bandera y apoamericano Pues lo único que puede interesarme Es el restaurante, de momento Y me da la misión el candidato bárbaro 2 Hacer que Lisa planee la campaña de Homer 30 segundos ¡Qué bonito! ¡Qué bueno y qué barato! Sus 30 segundos Aunque tardará otros 30 en llegar hasta La casa de los Simpson O hasta el ayuntamiento Bueno, lo estoy viendo por ningún lado Alisa se ha escondido Es posible que se haya metido por detrás De la casa de marrón Sí, es en la casa de los Simpson Mira, acaba de llegar No la estaba viendo ¡Papá! Voy a preparar tu campaña electoral Para que seas alcalde de Springfield Que no quiero ser alcalde Que quiero ser presidente Que no, papá Que es a la alcaldía El ayuntamiento es alcaldía Que yo quiero ser presidente de la presidencia ¡Buah! Pues ¿qué haremos entonces? Dar cervezas a todo el mundo Verás como así Ganamos Tenemos que darles de todo Lo que pidan Bueno, ya veremos Pues Pulgar OK Misión completa El candidato bárbaro 2 Ahora es nuevamente Homer El que me quiere dar Una misión Voy a buscarle ¡Hombre! Me he encontrado Cerquita del campo de Tocaball Ciudadanos de Springfield Hace mucho que sufrimos La amenaza de un presidente Flanders ¡Alcalde, papá! Este país ¡Ciudad, papá! No puede permitirse elegir Un presidente ¡Alcalde! Con una personalidad Tan peligrosamente pelma ¡Almoadilla nunca Flanders! ¡Almoadilla vota Homer! Si me dais vuestro voto Haré cualquier promesa de campaña que queráis ¿Qué es imposible? Prometo hacerlo ¿Qué es inmoral? ¿Ilegal o perturbador? Tenéis mi palabra de que se hará Lo juro Contradice mi promesa La promesa que le hice a otra persona Ambas se cumplirán Lo prometo ¿Me permitirás llevar armas libremente Sobre mi persona Y sobre otras personas, Homer? Sí ¿Llevarás a la humanidad al sol Antes de fin de esta década, Homer? Por supuesto Y me da la misión El candidato Bárbaro 3 Hacer que Homer Formule promesa de campaña Durante... ¡Seis segundos! ¡Buah! Pues me quedo a verlo, claro A ver a dónde va este Homer Que ha prometido demasiado Se van a enfadar con él En todos los sitios Porque la inteligencia de Homer Sabemos Que es mínima De hecho hay una Viñeta por ahí Que el cerebro de Homer Es minúsculo dentro de la cabeza Y todo es Aire ¡Cómo mola! ¡Cómo mola esa viñeta! Y además Tengo la camiseta Pues... Homer se va al ayuntamiento Yo quería que iba a su casa Seis segunditos en el ayuntamiento Vamos Homer Sácase dedo ¡Muy bien! Misión completa El candidato Bárbaro 3 Recibo esa pequeña recompensa Y ahora es Flanders Y ahora es Flanders El que se pica Y el que quiere una misión ¡Por supuestillo! Es que me tengo que defender Homer no quiere que sea Alcaldecillo de Springfield Por supuesto Flanders Te voy a reventar Esa cara de idiota que tienes Pues no te voy a dejar Hola Olita Rivalito Político He oído que vamos a ser Compis de papeleta Estás yendo Puerta por puerta Para hablar con la gente De Springfield Estúpido Flanders Es el único modo de correr la voz ¿Verdad que sí amigo? No para mí Tengo un ejército entero de estudiantes Para que hagan llegar mi mensaje Los estoy explotando vilmente Estudiantes Di palabras como Wall Street Esperanza Y cambio climático Y pedirán votos hasta que les sangren los pies Bueno Eso es lo que pasa por creer Que las cosas pueden mejorar Así aprenderán Son listillos Y me da la misión El candidato bárbaro 4 Hacer que Ned participe En la campaña electoral Y hacer que los becarios de Homer Participen en la campaña electoral Al menos 3 Ned Flanders Tres horitas Y a ver los becarios Quien son Pero me lo imagino Mark Simpson Tres horas Y serán los hijos de Homer Ah, bro Pues va a ser Lenny Sorpresa mayúscula Y entonces será Carl Claro Pues venga Tres horitas Que pasan volando En el ayuntamiento Hay un montón De Ok Termina la misión El candidato bárbaro 4 Una pequeña recompensa Por haber hecho esta misión Y a ver Quien es el valiente Que pide Otra Pues quien va a ser Si no Que Homer Simpson Que anda más mosqueado Que un pavo en navidad Hola Soy Ken Brotman Informando desde el primer debate De los candidatos a la alcaldía De Springfield El debate de esta noche Está patrocinado por Homer Candidato a la alcaldía En 2016 Recuerden amigos Voten a Homer Flanders En 2016 Y me da la misión El candidato bárbaro 5 Hacer que me asista Al debate de los candidatos A la alcaldía Y acerque a Homer Asista al debate De candidatos De la alcaldía Durante 30 segunditos Rico, rico Y con fundamento Homer también 30 segundos Pero vamos al debate De la alcaldía No sé dónde será Si en el ayuntamiento O en el canal 6 De noticias Mientras tanto recojo Dinero de los tejaditos Mientras que persigo a Homer A ver dónde Va a ser el debate A ver si sigue recto Y a la derecha No No va a ser en el canal 6 Así Todavía puede ser En el canal 6 No En su casa No creo No Pues venga Sigo recogiendo El dinerito Por si se va A la alcaldía A ese ayuntamiento De Springfield Guau Está esto lleno De tíos raros Que baila Muy raro Pues venga Ned Flanders Ya ha terminado Si me hacéis Alcaldito Prometo que mi puerta Siempre estará abiertita Equilibraré los Prusupestillos Acabaré con los Chachullillos Y con la corrupcióncilla Y mejoraré Nuestras escuelcitas Águilas Gratis Para todos Homer ¿Decías algo? Muy bien Como iba diciendo Un buen gobernillo Responsable No es solo Vota a Homer Llévate un águila Gratis Homer Esperas que la gente Crea que les darás Un águililla Si te votan ¿Qué tipo de águila Queréis? Real Hecho Imperial Hecho Calva Hecho Válido hasta agotar Existencias ¿Eh? Quiero creer Que la buena Gentecilla De Springfield Es lo bastante Inteligentilla Como para ¡Horra Por las águilas Gratis! Que todo el mundo Me deje pasar Quiero disparar Al tío Del bigote Antes de que Convenza Al tío De las águilas De que no Nos las de Bueno Pues Pulgar Es ok En el ayuntamiento Misión Completa El candidato Bárbaro 5 Recojo La recompensa Y Homer Simpson Se viene De nuevo Con otra Misión Como me gusta Esta historia Que pasará Quien quiere ser Alcalde De Springfield Parece que Homer O Flanders Quien tendrá Todas las papeletas Quien apuesta Por Homer Quien apuesta Por Flanders Se ha completado El recuento De votos Y nuestro nuevo Alcalde es Homer J. Simpson Yuhu Chúpete Esa Maldito Flanders Ahora Nos dirigimos Al ayuntamiento Donde el alcalde Electo Simpson Firmarán El gran libro De la alcaldía De Springfield Lo que dará Comienzo A su mandato Papeleo Nadie me dijo Que este trabajo Administrativo Requiriese Papeleo Misión El candidato Bárbaro 6 Hacer que Homer Evite el papeleo Durante 6 segundos A ver a donde va y se va a su casa a esconderse me está haciendo las 12 13 se va por la banda izquierda no sé si se ha metido en la calidad no se va directamente a casa a llorar a los brazos de mark simpson o a esconderse al servicio y comerse un pollo entero pues ahora lo veremos voy a coger ese dinerito que se me escapaba de la cabaña de willy devuelve el dinero hoy se cumple un mes desde que el alcalde electo homer simpson se negara a firmar el gran libro de la alcaldía estamos ante algo chungo en lugar de eso se pasea por la ciudad realizando trabajillos como beber en la taberna de bow y relajarse en una piscina hinchable este reportero no sabría decir por qué dichos trabajos están remunerados es un cachondeo pero como estipuló la ley del conveniente método de conspiración de 1892 si pasado un mes el alcalde electo no firmará el gran libro el título regresaría a su antiguo dueño vaya bobada por tanto de queen b vuelve a ser nuestro alcalde ese giro argumental sí que ha sido práctico verdad chicos ni os lo creéis parece que homer ya no necesita todas esas águilas que pidió aquí tienes misión completa el candidato bárbaro 6 recojo la recompensa y me llevo a gran nidito el águila de cabeza blanca 25 puntos de experiencia y dentro de la colección animales y mascotas pues sólo tengo dos un pato con casco de albañil y este águila madre mía que esto se acaba con un regalo inesperado un águila de cabeza blanca el símbolo prácticamente de los americanos además de su bandera por supuesto y por aquí me la encuentro paradita al lado de la escuela primaria de splinfield uy mira cómo pasea todo chulita quita marvin a ver cómo huela tocándola ha volado sale la bandera de eeuu como el haz que va dejando y con estrellitas qué bonito qué bonito y qué patriótico para estos estadounidenses es precioso míralo fantástico el vuelo del águila pero el mismo día 4 de julio de 2016 quizá te vendría bien un poco de ayuda para preparar tu propio espectáculo pero técnico feliz 4 de julio y es que nos regalan un artículo es una decoración pirotécnica un árbol de cohetes vamos a colocarle aquí cerquita de la estatua de homer con la bandera de eeuu toco sobre el árbol pirotécnico y mira que chulo me recuerda sobre toda mi infancia y que me ponía lo más cerca posible que casi me saltaban las chispas y se rechurroscaba el pelo buen premio esta decoración para celebrar el 4 de julio felicidades a todos los estadounidenses pues nada más espero que tú también hayas conseguido este premio ha sido facilito que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque seguimos jugando e investigando los simpson splinfil aunque se haya acabado el evento del 4 de julio de 2016 hasta luego no 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 Gracias por ver el video.